Este año el Ministerio ha incorporado por indicación del Ministro Tomada una nueva gestión, diría yo, hacer algo nuevo, agregarle todos los días algo más en beneficio de la gente. ¿Y qué es? Una entrega de edípticos, tanto para conductores como para el público en general, en la cual le enseñamos, o le informamos, mejor dicho, a cada uno cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, en cuanto al trabajador, qué puede hacer, cuántas horas debe trabajar, cómo puede exigir el descanso, qué franco debe tener. Y los pasajeros, y medidas de seguridad, que no todas por ahí son laborales, también le decimos que se pongan el cinturón. En lo que va de enero, 1.600 inspecciones en este terminal, y lo que hemos detectado, como hecho más importante a destacar, es que un 10% de los ómnibus han sido detenidos en su salida, hasta tanto cambien a uno de los choferes por falta de descanso. Aparte se detectan otras infracciones, como le decía antes, que pueden ser de falta de franco, de falta de vacaciones, de falta de diagrama. Todo esto puede ser, y puede llegar a porcentajes mucho más elevados que ese 10%, pero a lo que más nos preocupa a nosotros es el descanso previo. Nada es una garantía, pero todo esto lo sabemos personalmente, el que conduce y no descansó va a tener muchos más riesgos. Venimos trabajando, organizando este operativo en forma conjunta a los dos ministerios, el Ministerio de Interior y Transporte, con el Ministerio de Trabajo de la Nación, y dentro de lo que es trabajo nosotros como subsecretaría y la Secretaría de Trabajo, por supuesto, y en lo que hace al Ministerio de Transporte interviene la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Pero a la vez de dar los números de teléfono, los dípticos a los cuales hacía referencia, de estos dos organismos, también damos el 911, que es el teléfono que, como yo explicaba hace un rato, es una red de toda la Policía Federal y Provincial. Si nosotros llamáramos ahora al 911 desde Retiro, nos va a comunicar con la Federal de la Capital, y si estamos en un pueblo de Salta, nos va a dar el mismo número con la Policía Provincial del lugar, de ese mismo lugar en el cual está llamando la persona. Las llamadas a los 0800 y al 911 son gratuitas, más que nada en los teléfonos de línea, en los celulares me parece que nos cobran un poco.